Nos encontramos en la carretera transísmica cerca de la colonia Aviación, en donde alumnos de la secundaria Salina Cruz, más conocida como secundaria 3, cruzan esta avenida para tomar autobuses o taxis colectivos para llegar a la escuela o al término de clases ir a sus viviendas. Pero nos hemos percatado que los semáforos se encuentran sin funcionar, haciendo que los alumnos crucen de manera peligrosa, pues muchos autos, taxis y transporte urbano no tienen precaución al pasar por aquí. Es por eso que María Piedad, quien es madre de familia, denunció la falla de los semáforos de este cruce. Hace unos días casi atropellan a un grupito de niños y no es justo que sea un cruce de alumnos de una escuela para que no haya semáforo, por favor, a quien corresponda y que lo haga ahora sí, porque la mera verdad es un riesgo y no vamos a esperar que vuelva a pasar lo de hace tiempo que atropellaron unos niños. Esto ya tiene rato, desde que empezó la clase ya estaba, de hecho ya estaba. Las autoridades yo creo que ya lo saben y no han hecho nada. Por estos niños que cruzan, ese pedazo, por eso lo hago. Ni una autoridad se ha acercado, de hecho yo digo yo debería estar por lo menos tránsito ahí, no nada más cuando les conviene están. No, yo por eso digo, debería ser tránsito o policía a alguien para que cruzcan los niños, para que cruzan y no les llegue a pasar algo. Hay que recordar que hace años se suscitó un accidente en esta zona en donde se vieron involucrados alumnos de esta misma secundaria. Con imágenes de Omar López para Meganoticias, Ceci Aquirós.